Los ovnis están muy cerca del planeta Tierra y al parecer algunos no cumplen con los requisitos para aterrizar, por eso tienden a desmoronarse. Un ejemplo del anterior caso se registró en una ciudad de Perú. Lo insólito del asunto es que la cultura de la ciencia ficción sale a flor de piel cuando se presenta algún tipo de suceso paranormal difícil de entender. Por su parte, los habitantes de la ciudad de Puno despertaron, y al ver lo que había en el suelo, pensaron en una gran contradicción cuando hallaron al objeto extraño cerca a sus casas. De acuerdo con el portal La República, las especulaciones empezaron en las redes sociales y diversos usuarios comenzaron a pensar que se trataba de objeto volador no identificado, OVNI. Mientras tanto, los ciudadanos revelaron que se dieron cuenta de la presencia de una bola de fuego que se acercaba de forma peligrosa y el impacto del objeto causó un olor a soldadura eléctrica en la región. Según lo dicho por la página Atrome, los ciudadanos llamaron a los medios de comunicación de la localidad con el fin de reportar el suceso. Asimismo, las autoridades tardaron un tiempo en llegar a la zona para examinar la situación. Al final, David Palomino Rojo, estudiante del fenómeno OVNI, dio a conocer que los enrestos pertenecían a un satélite o a una nave terrestre, por lo que era necesario estudiar a detalle el asunto.